Por el esfuerzo para desempeñar cada una de las grandes y pequeñas tareas. Por la transparencia, por la responsabilidad, por ser incondicionales. Y que será lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los arampiones de la marea. Yo llevo tu sonrisa como maquera, lo que sea, lo que sea, lo que tenga que serás, es verás. Y lo que no, para él no será, no creo en la eternidad de las peleas. Y en las recetas de la felicidad, cuando pasen recibo mis primaveras. Y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billoje. Y que sea lo que sea. Nosotros, los ex-alumnos, los que compartimos días enteros, bailando, pintando, haciendo música. También queremos decirles, gracias, Branca y Julio, por haber sido el portero del Bolivarense Real. Branca y Julio, por haber sido el portero del Bolivarense Real. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Ya, soy Branca Paradisi. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, a los directivos, la alegría que me dan los chicos. Y bueno, puedo decir que hace 30 años que acabo acá, vine con pelo y me voy pelada. Soy Julio Armada, trabajo en la escuela, estoy muy contento por la escuela, estoy muy contento por los directivos, que me ayudan tanto, los profesores, los preceptores, que tanto los quiero, a los alumnos, que tanto los quiero, que los bendito a todos. Gracias por todo, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, te quiero de mí. Gracias. 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 Gracias.